¿Qué tal amigos de Periscope? ¿Ya estamos por allá? ¿Todo el plástico allá? ¿Estamos cargando como ven? Allá. ¿Lleno? ¿Esto es calor? ¿Lleno? 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 ¿Se puede ver? ¿Solo el plástico allá? Allá. ¿Está acomodado, no? ¿El metal y el plástico de un lado, no? Sí, está acomodado. ¿Se vieron del metal? ¿Lleno? ¿Se vieron del plástico de un lado? Pues ya... Este es el que nos va a poner. ¿Para que? No déjelos caer. Voy a ir para atrás. Vamos a ir adelantando. Hola, Sandro Caca. Pues aquí la brigada en... En GAM. Ya acabamos. Y estamos ya descargando el camión. Ya acabó. Se lleno hasta el tope. Sin ninguna novedad, nada, no paso nada, lleno hasta el tope, muchas gracias el torre, ya la llevamos así, pues bueno, vamos a cortar porque para empezar a bajar, así es pura basura. La ciudad de México puesta casa, nos periscopiamos más tarde.